DJ Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar ¿Cómo me duele a terminar? No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque me duela no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar ¿Cómo me duele a terminar? No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós No te dejaré de amar ¿Cómo me duele a terminar? No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós La mejor música con Tarairo DJ Yo tuve un amor Amor tan bonito No puedo olvidarla Me llevo conmigo Mi eterno amor Te extraño a cada momento Pero tú no mereces Pero tú no mereces Tanto dolor Fue bonito ese amor Pero te has marchado Yo quiero volver Y tenerte a mi lado Mi eterno amor Te extraño a cada momento 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 Pero tú no mereces Tanto dolor Fue bonito ese amor Pero te has marchado Yo quiero volver Y tenerte a mi lado Yo no sé Cómo fue Que este amor Llega y me domina Llega y me domina Yo no sé Cómo fue Cómo fue Que este amor Llega y me domina Una luz Al brillar Su mirar Me ilumina Estoy Estoy Enredado Enredado En este amor No Ya no sé Ni a dónde Voy Quién Quién Será esa ilusión Que vine a encontrar Dime a mí Si eres tú Ese amor Ese amor Que yo tanto quiero Necesito Descubrir Si eres tú Mi dulce misterio De amor Dime a mí Si eres tú Ese amor Que yo tanto quiero Necesito Necesito Descubrir Si eres tú Mi dulce misterio De amor No hablemos de amor Escuchemos en silencio Lo que quieras oír Te lo dirá el viento No hablemos de amor Que con palabras cortes Se podría arruinar Este gran momento Escucha Escucha rueda música Del cielo Que toma las estrellas En tus manos Nada es imposible En esta noche Para los dos El viento es ternura Para tocarte Pero será locura Para llevarte Como un caballo Fiel al infinito Y más lejos aún No hablemos de amor Escuchemos en silencio Lo que quieras oír Te lo dirá el viento De frecuencia trío De frecuencia trío De frecuencia trío No hablemos de amor Dejemos los corazones Latiré en armonía Con la paz de la tarde No hablemos de amor Necesito mirarte Y convencerme tan solo Que eres verdad Escucha rueda música Del cielo Toma las estrellas En tus manos Nada es imposible En esta noche Para los dos El viento es ternura Para tocarte Pero será locura Para llevarte Como un caballo Fiel al infinito Y más lejos aún No hablemos de amor DJ Tyromilk El number one Cada vez que pasas a mi lado Y me miras Yo te quiero hablar Pero el miedo que siento es más grande Y ni siquiera puedo respirar Mis amigos dicen que he cambiado Y conmigo no quieren ya estar Porque todo el día estoy pensando De qué manera te podré enamorar Dame tu amor Dame tu amor Es lo único que yo te pido Dame tu amor Dame tu amor Seguir así ya no tiene sentido Nena Por favor Dame tu amor Hoy los días me parecen años Y las horas no quieren pasar Si estuvieras tú aquí conmigo, nada de eso sería igual Viviríamos sin un motivo, ni razón que nos haga llorar Si decides quedarte conmigo, te enseñaré lo que es el verbo amar Dame tu amor, dame tu amor, es lo único que yo te pido Dame tu amor, dame tu amor, seguir así ya no tiene sentido, nena por favor Déjame decirte lo que haré contigo, te voy a amar por siempre y es verdad lo que te digo Ando por todo el mundo buscando un amor sincero, y ahora que te he encontrado eres tú la que yo quiero Dame tu amor, dame tu amor Dame tu amor, dame tu amor ¡Cachaca! A veces quedo pensando por qué debe ser así Amar tanto a alguien que ni siquiera piensa en mí Esto es vivir sin vivir, seguir así no resisto La gente no ve belleza en este mundo tan bonito Voy siguiendo mi camino, voy andando sin parar Y es solo tu amor que me hace regresar Cada veinticuatro horas, nace el sol, nace una luna Solo un día diferente, puedo amarte con locura Este amor es como el fuego que me quema el corazón Y va dejando una herida, y va dejando una herida el recuerdo de tu amor Esto es vivir sin vivir, seguir así no resisto La gente no ve belleza en este mundo tan bonito Voy siguiendo mi camino, voy andando sin parar Y es solo tu amor, y es solo tu amor que me hace regresar Cada veinticuatro horas, nace el sol, nace una luna Solo un día diferente, puedo amarte con locura Estoy queriendo creerlo de nuevo, el ganar el fuego de esa gran pasión Estoy queriendo morderte todita, y dejarte loca, llena de emoción Estoy queriendo creerlo de tu cuerpo, creerlo de tus besos, creerlo de tus abrazos Estoy queriendo mi vida, tu boca, besando tus labios, te dirás En esta movida todo el mundo baila, la gente menea, ella siente calor Ella me abraza, yo le doy un beso, y en ese momento hacemos el amor En esta movida todo el mundo baila, la gente menea, ella siente calor Ella me abraza, yo le doy un beso, y en ese momento hacemos el amor Estoy queriendo creerlo de nuevo, el ganar el fuego de esa gran pasión Estoy queriendo morderte todita, y dejarte loca, llena de emoción Estoy queriendo creerlo de tu cuerpo, creerlo de tus besos, creerlo de tus abrazos Estoy queriendo mi vida, tu boca, besando tus labios, te dirás En esta movida todo el mundo baila, la gente menea, ella siente calor Ella me abraza, yo le doy un beso, y en ese momento hacemos el amor En esta movida todo el mundo baila, la gente menea, ella siente calor Ella me abraza, yo le doy un beso, y en ese momento hacemos el amor Las mañanas son de tercio pelo Si tus manos me hacen despertar Me acarician, y en el azul del cielo Juntamos nuestro vuelo, y unimos nuestro amor Las mañanas son de tercio pelo Si te encuentro, si te encuentro al amanecer Con tus besos, cuando me despierto Jugando yo te siento, muy cerca de mi piel Las mañanas son de tercio pelo Si tus manos me hacen despertar Me acarician, y en el azul del cielo Juntamos nuestro vuelo, y unimos nuestro amor Mírame a los ojos, tómame la mano amor, déjate enamorar Sabes que te quiero, ábreme tu corazón, yo te enseñaré a amar Las mañanas son de tercio pelo La mejor música con Tata Tairo DJ Si tú te vas, ¿qué haré? Sin ti, ¿qué voy a hacer? Sin ti, ¿qué voy a hacer? Si tú te vas, no habrá consuelo para mi alma herida No habrá remedio para mi dolor Te conocí, me enamoré, gracias a ti, fui tan feliz Si tú te marchas, no sé lo que haría En esta vida tan solo sin ti Sé que los hombres no deben llorar Menos por culpa de una mujer Que no sabía, que no sabía, que no sabía, así es la vida que puedo hacer Me gustaría rogarte amor, aunque la vida jamás rogué Te quiero tanto, tanto, sé Sin tu cariño me moriré Si tú te vas, ¿qué haré? Sin ti, ¿qué voy a hacer? Si tú te vas, no habrá consuelo para mi alma herida No habrá remedio para mi dolor Sé que los hombres no deben llorar Menos por culpa de una mujer Que no ha sabido corresponder Así es la vida que puedo hacer Así es la vida que puedo hacer Me gustaría rogarte amor, aunque la vida jamás lo oye Te quiero tanto, tanto, lo sé Sin tu cariño me moriré Adiós amor, adiós pasión Voy a llevarte conmigo dentro de mi corazón Adiós amor, adiós pasión Voy a llevarte conmigo dentro de mi corazón Tengo que partir ahora, fuera de mi voluntad A pesar de la distancia A pesar de la distancia tu recuerdo llevaré Tengo que partir ahora, fuera de mi voluntad A pesar de la distancia tu recuerdo llevaré Adiós amor, adiós pasión Voy a llevarte conmigo dentro de mi corazón Aquí dentro de mi pecho La pasión me está quemando Tengo los ojos muy tristes Y mi corazón llorando Aquí dentro de mi pecho La pasión me está quemando La pasión me está quemando Tengo los ojos muy tristes Y mi corazón llorando Adiós amor, adiós pasión Voy a llevarte conmigo dentro de mi corazón Mañana estaré muy lejos No sé cuándo volveré Tú lloras, yo también lloro Por ese amor que ayer dejé Adiós amor, adiós pasión Adiós amor, adiós pasión Voy a llevarte conmigo dentro de mi corazón Adiós amor, adiós pasión Voy a llevarte conmigo dentro de mi corazón Del aire que respiras De todo lo que miras Yo tengo celos, María De todos tus momentos Y de tus pensamientos Yo tengo celos, María Antes de enamorarme Tú me decías Que los que tienen celos Saben de amores Hoy debo confesarte Qué razón tenías Mira como padece mi corazón De la flor del campo Que a ti te gusta Yo tengo celos, María Yo tengo celos, María Del sol que en la mañana Se asoma tu ventana Yo tengo celos, María Antes de enamorarme Tú me decías Que los que tienen celos Saben de amores Hoy debo confesarte Qué razón tenías Mira como padece mi corazón Chiquilla linda Ya no seas así Ya no maltrates Ya no maltrates a mi corazón Cada día que pasa te espero Quedarme sin ti Ya no tiene razón Estoy queriendo ganar tus abrazos Tu cuerpo sudado deslizando en mí Y tu cabello todo enredadito Me atrapa y me lleva esta gran pasión Tu cuerpo moreno Tu cuerpo moreno es marrón bombón Marrón bombón Marrón bombón Marrón bombón Y cuando me abrazas Yo quedo travieso Y sentir tu cuerpo Me parece bien Tu cuerpo moreno Es marrón bombón Marrón bombón Marrón bombón Marrón bombón Me gusta mucho tu forma de ser Dame tu cariño yo lo necesito Me vuelve loco tu cuerpo bonito Y caigo en tus manos Ser nuestra mujer Tu cuerpo moreno Es marrón bombón Marrón bombón Marrón bombón Y cuando me abrazas Yo quedo travieso Y sentir tu cuerpo Me parece bien Tu cuerpo moreno Es marrón bombón Marrón bombón Marrón bombón Marrón bombón Y cuando me abrazas Yo quedo travieso Y sentir tu cuerpo me parece bien Triste estarás igual que yo Me parece imposible mi vida No vivir este amor Si alguna vez Piensas volver Yo te estaré esperando mi vida Para amarte mi bien Que larga y fría son las noches Cuando no estás conmigo Me falta tanto tu cariño Para yo ser feliz Si yo pudiera darte el cielo El cielo te daría A cambio que nunca Me falta tu amor En la frecuencia trío Triste estarás igual que yo Me parece imposible mi vida No vivir este amor Si alguna vez Piensas volver Yo te estaré Yo te estaré esperando mi vida Para amarte mi bien Que larga y fría en la frecuencia trío Que larga y fría son las noches Cuando no estás conmigo Me falta tu amor Me falta tanto tu cariño Para yo ser feliz Si yo pudiera darte el cielo El cielo te daría El cielo te daría A cambio que nunca Me falta tu cariño Me falta tu cariño A cambio que nunca Me falta tu amor Taito Mix DJ Así es que tú mi amigo Eres mi rival Yo la quiero a ella Y ni tú ni nadie Me la va a quitar Pero a mí me quiere Y me necesita Eso no me importa Pues por su cariño Yo voy a luchar Amigos y rivales los dos Muy buenos rivales tú y yo Luchando hasta la muerte Pero limpiamente Por el mismo amor Amigos y rivales tú y yo Rivales voy formar estos dos ¿Quién tendrá la suerte De tenerla para siempre? O tú o yo Y el saludo desde México De Javier Mora Para el diablo Pepe Cardoso Y desde Paraguay Los saludan ¡Frecuencia Trío! Aunque no me quieres No soy indiferente No es muy conveniente No es muy conveniente Que pierdas tu tiempo Búscate otro amor Porque a mí me quiere Y me necesita Eso no me importa Pues por su cariño Yo voy a luchar Amigos y rivales tú y yo Muy buenos rivales tú y yo Luchando hasta la muerte Pero limpiamente Por el mismo amor Amigos y rivales tú y yo Rivales muy formales los dos ¿Quién tendrá la suerte De tenerla para siempre? O tú o yo Frecuencia Trío Cuando te sientas muy sola Y tengas deseos de amar Ven y dime vida mía Que yo te voy a esperar Si te fijas lentamente De nuestra gran ilusión Sentirás que fuertemente Palpita tu corazón Yo te siento muy adentro Que mi amor te entrego a ti Por eso yo necesito Que tú vuelvas junto a mí Sé que hay miles de mujeres Que yo puedo conseguir Pero ninguna me importa Solamente pienso en ti Yo te siento muy adentro Que mi amor te entrego a ti Por eso yo necesito Que tú vuelvas junto a mí Sé que hay miles de mujeres Que yo puedo conseguir Pero ninguna me importa Solamente pienso en ti Estoy loco, estoy enfermo de pasión Contaminado por el virus del amor Mi enfermedad tiene nombre de mujer Ella vive atormentando a este pobre corazón Es tu hijo, estoy enfermo de pasión Contaminado por el virus del amor Mi enfermedad tiene nombre de mujer Ella vive atormentando a este pobre corazón Esa mujer me está volviendo loco Hace de todo para provocar Todo lo dice con tan solo mirar Esa mujer es como un fuego tan difícil de apagar Vestido corto y figura hermosa Va meneando la cintura sin parar Y como ella me persigue todo el día Acercarme a hablar con ella Esa es mi solución Estoy loco, estoy enfermo de pasión Contaminado por el virus del amor Mi enfermedad tiene nombre de mujer Ella vive atormentando a este pobre corazón Estoy loco, estoy enfermo de pasión Contaminado por el virus del amor Mi enfermedad tiene nombre de mujer Ella vive atormentando a este pobre corazón En el barrio donde vivo La mujer que yo adoro Ella es toda mi ilusión Para aumentar mi castigo Ella se enojó conmigo Me ha dejado sin razón Por increíble que parezca Se ha metido en mi cabeza Estoy muriendo de pasión Para matar mi tristeza Yo me entrego a la cerveza Voy a ahogar mi corazón Esta noche estoy de fiesta Voy a beber Voy a tomar Para olvidar Esta noche estoy de fiesta Voy a beber Voy a tomar Para olvidar Frecuencia 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 Voy a matar Voy a matar Yo me entrego a la cerveza Voy a ahogar Mi corazón Esta noche estoy de fiesta Voy a beber Voy a tomar Para olvidar Esta noche estoy de fiesta, voy a beber, voy a tomar para olvidar Ay que locura, que cosa más desquiciada, hombre llorando por una mujer bonita Ay que locura, que cosa más desquiciada, hombre llorando por una mujer bonita Yo siempre fui un hombre conquistador, nunca me apasionaba, no sabía que era amor Hasta que un día conocí una morenita, allí yo me apasioné Yo lloro por esa mujer ¡Elecuencia, tío! ¡Elecuencia, tío! Ay que locura, que cosa más desquiciada, hombre llorando por una mujer bonita Ay que locura, que cosa más desquiciada, hombre llorando por una mujer bonita Esta pasión me está dejando asustado, hasta entre mis amigos me siento avergonzado En cualquier lugar, hasta ella donde esté, si me quieres ver llorar ¡Habá de desaper! La mejor música con Tata Tairo DJ Las chiquillas de mi barrio, todas ellas bailan bien Las chiquillas de mi barrio, todas ellas bailan bien Solo bailé una vez con una morenita y al instante me enamoré Solo bailé una vez con una morenita y al instante me enamoré El sol ya va entrando Y el recuerdo viene atrás El sol ya va entrando Y el recuerdo viene atrás Voy en busca de esa linda morenita para poderla abrazar Voy en busca de esa linda morenita para poderla abrazar Música Fui a la casa de la morena Fui a la casa de la morena, pedí agua para beber Fui a la casa de la morena, pedí agua para beber No es sed, no es nada morenita, solo vine para verla a usted Música Aunque su papá no quiera, yo me caso con usted Música Después de que nos casemos morenita, él nos va a comprender Después de que nos casemos morenita, él nos va a comprender Música 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 Música